Desde la Plaza Línea, en la Parroquia Caricuao, Cante B entregó flota terrestre para el fortalecimiento del plan de resolución de averías y la expansión de la tecnología JIPO. Nos encontramos hoy acá desde la Parroquia Caricuao para hacer este acto especial con mi coronel Wilson Herrera, presidente de Subinca, para entrega de vehículos, los cuales van a formar parte de la flota de Cante B en apoyo a las operaciones logísticas, en apoyo a las operaciones del plan de mantenimiento y reparación de averías y en apoyo sobre todo a lo que es el futuro de la Cante B, que es la siembra de la fibra óptica para servir al pueblo venezolano llevándole los servicios de telecomunicaciones con calidad y poder hacer alianzas como las hemos establecido hasta ahorita de ir desarrollando iniciativas que redunden en el buen funcionamiento de ambas empresas. Tenemos que seguir avanzando y ahí le pedimos a todos los trabajadores de esta empresa el apoyo, el trabajo, el esfuerzo, la honestidad y el buen trato hacia el usuario. ¡Gracias por ver el pasaculines!